En Guanajuato Capital, en el Congreso del Estado, hubo actividades de la Junta de Gobierno, donde se reúnen los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios. Ante ellos se presentó un grupo de comuneros para plantear un problema que parece viejo, histórico, el pago de una parte de los terrenos liberados para la construcción del puerto interior. Además, el diputado local paneísta Juventino López Ayala justificó la integración de la terna que el gobernador presentó para integrar el Consejo de YACIP, para suplir a uno de los consejeros que concluye con su encargo en el Instituto de Acceso a la Información Pública y que integran funcionarios de la Administración Estatal. Carmen Pizano tiene toda la información. Vamos a enlazarnos con ella en este momento. Carmen, muy buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues si te parece, comenzamos con esta reunión que tuvieron los ejidatarios y representantes legales con los diputados locales por, bueno, ellos llegaron pidiendo la intervención de los legisladores para que se les paguen las afectaciones por la construcción del aeropuerto y del puerto interior. En total comentarte que son 85 ejidatarios los que resultaron afectados por la expropiación de los predios donde se construyeron tanto el aeropuerto como el puerto interior, pero también hay otros afectados que son las comunidades de los tres ejidos que son los palitrillo, mezquite y Nápoles. También los habitantes padecen porque se afectaron escuelas, pero además el representante legal de estos ejidatarios nos comentaba que, por ejemplo, en el puerto interior cerraron algunos accesos a comunidades y eso también les perjudica y, bueno, ya no tienen por dónde pasar o tienen que dar una vuelta aún más amplia. Estuvimos platicando después de su reunión con los legisladores con el abogado José Gerardo Arrache Molier y quien comentó que falta coordinación entre el municipio, el Estado y la Federación para poder hacer el pago de las afectaciones por la expropiación de estos predios. Pero si te parece, vamos a escuchar lo que comenta el abogado José Gerardo Arrache Molier. Adelante. Tenemos ejidatarios que les están requiriendo del pago del predial cuando ahí está construido el aeropuerto. O sea, ¿cómo es posible de que todavía me requieran el pago del impuesto predial cuando ya están los decretos de expropiación? Ya hay un aeropuerto funcionando. Entonces, la autoridad municipal llega y dice oye, te vengo a requerir del pago predial. Oye, espérate, pero si ya hubo un decreto de expropiación, ¿cómo me vas a pedir el pago del impuesto predial cuando se supone que está expropiado? Lo peor es que hay procedimientos económicos para el cobro de esta situación. ¿Qué es lo que implica? ¿A dónde va todo esto? Pero consideramos jurídicamente y administrativamente que hay una falta de coordinación. ¿Llegaron alguna conclusión en la entrevista con los legisladores? Bueno, la única conclusión es que los diputados pidieron información, pidieron más datos a los representantes legales de estas personas para poder hacer como el papel de un tipo gestor ante el gobierno del Estado y que se les pague lo antes posible. Pero bueno, hay que recordar que esto tiene años. Platicábamos con el abogado y decía que esta expropiación de algunos predios se dio desde la administración estatal de Vicente Fox Quesada, o sea, desde 1994 más o menos. No, y los del aeropuerto antes todavía más, desde la época de Velasco Ibarra. Así es, entonces ya tiene años y bueno, todavía se mantiene esta problemática. Incluso hay que recordar que se ha bloqueado la carretera Silao-León en varias ocasiones. ¿El acceso al puerto también? Así es, que pidan ya el pago por las afectaciones. Y bueno, esto fue lo que acordaron. Solamente van a hacerles llegar más información para que sean los diputados locales los que hagan este trabajo de gestores ante el gobierno del Estado y que ahora sí por fin se les pague ya las afectaciones. Muy bien. Oye, pero se dio en un tiempo para, no sé, platicar ustedes con Juventino López Ayala sobre el tema de la terna, o fue un tema que se trató en la reunión de gobierno. Bueno, sí, ya el término de la Junta de Gobierno de la Coordinación Política, pues hubo una entrevista con el diputado, quien también habló sobre los acuerdos a los que llegaron con el abogado, con los abogados y con los ejidatarios. Pero bueno, ahí aprovechamos para preguntarle sobre la terna que ya se radicó en la sesión de pleno del pasado jueves y que está por llegar a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que se analice esta terna para la sustitución de un consejero del Instituto de Acceso a la Información Pública. Le preguntábamos a Juventino López Ayala qué opinaba sobre que sean tres funcionarios del gobierno estatal los que integren esta terna y que, bueno, finalmente el Consejo tiene su origen en que sea ciudadano, ¿no?, para que llegue la transparencia a todos los guanajuatenses. Y al respecto, Juventino López Ayala nos adelanta que en un acuerdo de la misma Junta de Gobierno se le va a pedir al gobernador que explique por qué son tres funcionarios del gobierno estatal los que se proponen en la terna. Pero bueno, él adelanta que de manera extraoficial conoce que se emitió una convocatoria que fue declarada desierta porque nadie participó y que por eso fue que se tomó la decisión de que se tomara tres empleados del gobierno estatal. También tenemos un inserto de Juventino López Ayala Si te parece, lo podemos escuchar. Lo escuchamos. Si se emite la convocatoria y se hace conforme a ley y no hay quien se registre, alguien tiene que ocupar estas plazas, ¿no? Entonces, digo, veámoslo desde ese punto de vista. No se está violentando la propia ley. Entonces, aquí nada más, bueno, tengamos la información en nuestras manos para poder emitir una opinión. Esto que les comento lo escuché yo de manera extraoficial, que sí se lanzó la convocatoria en tiempo y forma. Pero bueno, ya que tengamos la... que nos contesten, que nos den contestación, entonces ya les haremos saber qué fue lo que pasó. La ley no contempla, diputado, el que se le pida al gobierno del Estado que vuelva a emitir otra convocatoria o algo así, en aras de la transparencia, que es también la bandera del gobierno estatal. Claro. Bueno, no te podría contestar esa pregunta porque no tengo la información en mis manos ahorita, ¿no? Pero sí, bueno, por lo pronto que nos informen qué pasó. Bueno, si el gobierno quisiera que se hubieran presentado propuestas ciudadanas, le hubiera dado una amplia difusión, como hace con otras cuestiones. Yo no vi mucha información al respecto, ni ningún espectacular como hay de otras cosas, Carmen. Así es, bueno, habrá que ver qué respuesta da el gobierno del Estado a la Junta de Gobierno en este sentido. También comentarte que tuvimos la oportunidad de platicar con el PRI, San Luis Felipe Luna Obregón, él es integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Le preguntábamos sobre este mismo tema. La llegada de tres funcionarios del gobierno estatal a la terna para consejeros del IACIP. Él menciona que ya en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se pidió que, además de que se entreguen las fichas técnicas para conocer el currículum de esas tres propuestas, bueno, pues también se pidiera la comparecencia de los tres candidatos para conocer el perfil, pero esta propuesta fue desechada por la mayoría panista, fue avalada por Luis Felipe Luna Obregón, por su compañía de partido Yurma Rocha y también por el coordinador de los diputados del Verde, Sergio Contreras, pero con la mayoría panista en la comisión. Fue desechada esta propuesta, solamente se les van a enviar las fichas técnicas del currículum de los tres aspirantes para que se pueda tomar una determinación. Le hacemos la misma pregunta, si dentro de la ley existe la posibilidad de echar para atrás la terna y, bueno, que se vuelva a abrir una convocatoria. Él menciona que sí existe la posibilidad, pero que, bueno, como ha sucedido en otras ocasiones, pues podría ser tumbada, ¿no?, por la mayoría panista en el Congreso. Bueno, y sobre el hecho de que una de las integrantes de la terna, que además se señala como la favorita que Sángeles Ducoin sea cónyuge de un sujeto obligado, pues del presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. ¿Sobre eso se opinó? No, no, ya sobre ese tema no cuestionamos, en ese punto en específico, no. Muy bien. Será tema en los próximos días, Carmen. Estaremos atentos. Muchas gracias, como siempre. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Carmen Pizano desde Guanajuato.